Sabes un huevo Eres un semidios Eres un cerebro Sabes lo que le conviene Al mundo entero Y lo predicas Sabes lo que no está escrito Conoces los datos Los dices a gritos Mereces una recompensa ¿O eso crees tú? Con tus cojones Eres imprescindible En todas las reuniones Haces que cada momento Sea inolvidable Mueves los hilos Observas como los demás Comen con los dedos Y los corriges Te beben todo lo que son O eso crees tú Es que no ves Que hay libros que tú no has querido Y nunca lo harás ¿No te lo crees? Cabeza de charlito Tienes un mundo mejor Y ya nunca serás No lo serás Tengo razones Para creer que sientes ciertas emociones Te he visto pensando en alto Te he visto Te he visto Apartando A ciertos moscones Pero no me inventes cuentos Has hipotecados Todos los buenos momentos Pero en este nuevo cuento No decides tú No decides tú Viejo y cansado El éxito y el esplendor Ya se te han pasado Y tienes que gastar tu tiempo Esquivando La mierda que has acumulado Aquellos que te preguntaban Se buscan a otro Y te dejan de lado El epitacio de tu vida No lo escribes tú ¿Dónde estarán Las cosas que te regalaban Todos tus fans? Echa a volar Los años que te quedan Son para poder empezar Una vida hacia atrás Una vida hacia atrás Es que no ves Que hay libros que tú no has leído Y nunca lo harás No te lo crees Cabeza de chorrito Quieres un mundo mejor Y ella nunca será No lo será Ella nunca será No, no lo será Ella nunca será No lo será Semana La sinanza La sinanza Y Croatia El圓on Lo Cr Beach Teresa El